La puesta en valor del patrimonio natural y cultural de las regiones y las ciudades, unido al aumento del mercado turístico mundial, supone una gran oportunidad de desarrollo económico local. Uno de los elementos críticos para esta puesta en valor en museos, ciudades y espacios naturales es ofrecer información con contenidos atractivos y adaptados al entorno. El ecopanel interactivo BootTalk ofrece al visitante información del entorno de forma táctil, amena y atractiva. El sensor de presencia reclama la atención del visitante. La información se presenta de forma sonora, visual y táctil, ofreciendo múltiples contenidos en varios idiomas. La distancia es de 2,3 kilómetros. El panel ofrece diferentes informaciones según las selecciones del usuario. Además, cuenta con juegos interactivos y aplicaciones de paisajes sonoros para aprender jugando. BootTalk es personalizable a múltiples aplicaciones y contenidos. Puntos de interés en la ciudad o región, museos, espacios lúdicos, comerciales o publicitarios, entre otros. El panel está diseñado para todas las edades y pensado para facilitar el acceso de las personas con movilidad reducida. El usuario elige entre varios niveles de información. Contenidos más básicos para los visitantes más pequeños. Observa cómo se esparce el agua sucia. O contenidos más técnicos para los usuarios avanzados. Los contenidos de BootTalk son actualizables de forma sencilla tras su instalación. Incluso el panel puede cambiar los contenidos de forma automática según la hora o día del año. A través de la app multiplataforma, los visitantes pueden acceder a contenidos extra en realidad aumentada. El proceso de instalación es muy sencillo. Gracias a la placa solar, BootTalk es energéticamente autónomo y elimina la necesidad de obra civil. Además, su diseño robusto garantiza la durabilidad a la intemperie. BootTalk es un producto ecológico y estéticamente atractivo que utiliza madera local certificada. Los sensores inteligentes almacenan los datos de uso y afluencia, aportando a la entidad promotora del panel estadísticas y gráficas que permiten evaluar y mejorar las estrategias dirigidas al visitante. El panel aporta información de las horas de uso, duración de sesión, uso por idiomas y uso por modos, entre otras. Ofrecemos una solución de información interactiva que convertirá la experiencia del visitante en algo inolvidable. Se abre un mundo de posibilidades al alcance de tu mano. Únete a la tecnología táctil con BootTalk.